¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nos reunimos aquí a través de las plataformas del Observador para conversar acerca de temas importantes, temas de actualidad y donde el centro ha estado ubicado en el coronavirus. Ustedes saben, ya han tenido la posibilidad de ver a través de todas nuestras plataformas cómo hemos llevado esta cobertura, pero cómo desde ahora en adelante también vamos a enfocarnos en conversaciones que salgan de los médicos o de salud del coronavirus y las consecuencias que está generando esta pandemia en otras áreas, en otros sectores, dentro de ellos los sectores del emprendimiento, el sector productivo. Por eso vamos a conversar hoy día, vamos a tener una entrevista internacional, vamos a conversar con alguien que ha sido un líder de opinión interesante a través no solo de las redes sociales como conferencista, como empresario, como emprendedor, como alguien que ha estado haciendo análisis permanente respecto de la prensa internacional en torno a temáticas relacionadas al coronavirus y cómo bajar esto a nuestras vidas cotidianas. A veces nos cuesta hacer ese análisis, nos quedamos en la emergencia y nos cuesta hacer ese análisis respecto a nuestra vida cotidiana. Estoy conversando con Diego Rosarín, él es originalmente brasileño, pero se ha radicado hace mucho tiempo en México por su historia familiar que lo liga a ambos países. Seguramente ahí vamos a conversar acerca de eso. Él es empresario, pero además es diseñador, diseñador industrial, y él se dedica hace un tiempo al diseño de alimentos. Nos va a explicar de qué se trata eso para poder entenderlo mejor. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto participar. Creo que sí es un momento muy controversial, muy importante y, como dices, digo, la intención siempre es tratar de dar herramientas a la gente para que pueda entender cómo estos grandes movimientos, estos grandes cambios acaban teniendo repercusiones en nuestro día a día y ver también cómo nuestras pequeñas acciones del día a día pueden tener grandes repercusiones. En el caso tuyo, tú te has dedicado un tiempo a hacer distintos análisis de cómo ha cubierto la prensa internacional el coronavirus y desde distintas perspectivas. Y una de las perspectivas que a mí me pareció más interesante, dentro de varias que he podido ver ahí, es el análisis respecto a cómo se ha tenido efecto en la economía y cómo hay que empezar a transformar todo el sistema de funcionamiento de las empresas para, primero, superar los efectos del coronavirus en sus operaciones y para poder salir vivo de esto, digo, vivo en el sentido de esta necesidad de vida económica. Donde vivimos en Chile, por ejemplo, es un gran tema a propósito del concepto de la nueva normalidad que ha establecido el gobierno y que obviamente ha sido muy controversial. Cuéntanos un poquito de por qué ha surgido en ti este interés por hacer este análisis y cuál es la principal conclusión que sacas después del estado actual del efecto del coronavirus en el desarrollo económico. Ya, pues mira, la tarea que yo me di, y lo hago más por mi paz mental, y siempre lo he hecho, y fue algo que empecé a compartir desde hace muy poco porque gente me pidió que lo compartiera. Yo lo que hago todas las mañanas es trato de revisar diferentes medios de comunicación, de diferentes posturas ideológicas, diferentes posiciones, inclusive muy antagónicas a veces, de diferentes regiones geopolíticas del mundo, y veo cómo esos diferentes medios están hablando sobre los mismos temas. Entonces, digo, reviso mucho, no sé, RT, que es el bloque más de la postura geopolítica de Rusia, Al Jazeera, que representa un poco más el mundo árabe, The Guardian en Europa, New York Times para ver la parte de Estados Unidos, Wall Street Journal para entender la parte financiera, algunos vehículos locales para entender el tema de Latinoamérica, que por sí ya es una ensalada de frutas. Entonces, trato de tener como una postura bastante neutral al leer las noticias y ver, a ver, ¿qué está pasando? Porque muchas veces te das cuenta que en el propio discurso, en el hilo conductor que los diferentes medios seleccionan para hablar de las noticias, hay más contenido que en la noticia en sí. Y creo que esto es una lectura interesante, porque muchas veces te das cuenta que, oye, qué raro que acaba de empezar el Ramadán, que es esta fiesta religiosa en el mundo árabe, donde van a tener 30 días de ayunos intermitentes, la gente va a estar encerrando un clic geopolítico. Y te metes a la página del Jazeera y ellos no están hablando del tema. Y es como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué decidieron en este momento tan importante, en países que tienen tantos problemas de salud, tantos problemas de sanidad, tantos problemas de pobreza, de desigualdad social, y deciden omitir una noticia que pudiera ser tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo te das cuenta de cómo diferentes países aprovechan el discurso político para empujar sus propias agendas. Entonces, pues, te das cuenta que, pues, Rusia habla de la guerra del petróleo y de la inepidemia de los Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como que para mí es mucho más interesante tratar de entender la narrativa desde esta visión como calidoscopio, que tratar de apegarme a un narrador y tratar de descubrir la verdad detrás de un narrador. Me parece mucho más difícil. Entonces, esto es lo que he estado haciendo de manera continua. Mi conclusión es que... ¿Perdóname? ¿Algún problema? En algún momento tuvimos algún problema técnico y, claro, pero logramos entender la idea. Me quedé con la idea respecto de cómo los distintos líderes políticos también van aprovechando para reforzar sus propios discursos en este contexto de la pandemia. Claro, exactamente. Digo, me encantaría que viviéramos en un mundo donde realmente los líderes tuvieran una postura moral y defendieran realmente, ¿sabes? O sea, ideológicamente su posición política, pero la verdad es que mientras más investigo, más me doy cuenta que la política hoy es un juego de populismo y punto. O sea, no hay realmente posturas ideológicas, lo único que les interesa es ganar reelecciones. No, no. O sea, la verdad es que si esto algo revela, es lo enclenque y mediocre que son los líderes que tenemos. Ahora, tú has tenido una postura bien crítica respecto de lo que pasa con una parte importante de tu origen, tu origen brasileño, y cómo desde el liderazgo de Jair Bolsonaro uno puede encontrar un ejemplo de lo que tú estás diciendo, de cómo un líder que llegó al gobierno a través de un programa populista no pierde tiempo de utilizar esta misma pandemia en ese mismo contexto, pero a él no le genera también un lío político importante. Digamos que durante el último tiempo, de todos modos, su acción, la acción populista, esta acción por decir que no son importantes las distancias sociales, que hay que volver a producir, que va a morir gente, pero no importa, lo importante es la economía, en fin, de alguna manera también le ha generado algún tipo de problema político a él. Sí, por supuesto. Más las enormes irresponsabilidades de sus comunicaciones, o sea, de lo que ha dicho. Eso, porque ahí te va, o sea, el problema es que nos enfrentamos todos hoy en día al decir regreso o no al trabajo, regreso o no a la normalidad, que esta es la gran pregunta, ¿no? Sí, claro, le estamos en Chile hoy día. Sí, es este discurso político que tiene Trump, la frase que han repetido, creo que en algún momento vi el conteo, creo que más de 300 veces en una semana, que la cura no puede ser peor que la enfermedad. Y obviamente por eso es importante también ver tantos medios políticos, porque te das cuenta como muchas narrativas se construyen y se repiten para que la gente de alguna manera entre en la misma lógica. Lo que nos están proponiendo hoy es una distinción entre algo que se llama deontología y utilitarismo. Básicamente la diferencia, para no hacerles el cuento demasiado complicado, es, la deontología dice, viene de la ética kantiana, que es, si algo está mal, siempre está mal, ¿ok? Matar, matar está mal, nunca deberíamos de matar, bajo ninguna circunstancia. La vida humana no tiene precios, nadie debería de morir, siempre se debería de evitar y siempre se debería hacer todo para rescatar la vida humana. Esta es la idea de deontología. Obviamente la deontología te pone muchos dilemas morales, porque es, oye, pues si no puedes matar a una persona para salvar un millón, no la matas, ¿sabes? O sea, haces lo que tú puedas hacer para controlar la ética, pero no matas a nadie. Eso es deontología. Eso es lo moral. Ese es el verdadero respeto por la humanidad. Por otro lado está el utilitarismo. El utilitarismo es la mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de gente. Es, el fin justifica los medios. Eso es el utilitarismo, ¿ok? Lo que estamos viendo hoy es que la gran mayoría de las posturas políticas son utilitarias, pero se disfrazan de deontológicas. Ellos te dicen que quieren hacer lo correcto, que quieren ayudar a la gente, que son humanos, que el sufrimiento de la recesión económica va a ser mucho mayor, que el hambre, que el desempleo, que la violencia va a ser mucho mayor. Y te lo presentan de una manera muy ética, muy moral. Por detrás, su lógica es utilitaria. Es, prefiero matar a 600 personas para que estén hambre o no estén desempleadas. Y obviamente, si un millón de personas no pasen hambre o no estén desempleadas es lo que es altamente cuestionable, porque dirías, oye, ¿es un tema de escasez de comida? No. El mundo tiene más obesidad que inanición. Países como latinoamericanos, como México, es número uno en obesidad infantil y número dos en obesidad adulta. La gente se muere de hambre, porque no tiene dinero para comprar comida, pero comida hay. Comida hay, de sobra. O sea, la comida se desperdicia. Ve a cualquier supermercado y ve a ver los vegetales echados a perder. No los regalan porque no es rentable, pero comida hay. O sea, que te digan los agricultores que dejan que la comida se pudra en el campo porque es más barato que mandarla al supermercado si no cumple con los estándares de calidad. Comida hay. Entonces, esa falacia narrativa de es lo moralmente correcto para que la gente no muera de hambre por no tener dinero después, es mentira. O sea, yo lo único que pido es, si la gente va a tener una lógica utilitaria, que la presente como una lógica utilitaria. ¿Sabes? Que no vengan a hablarnos del costo de vidas y muertes versus hambruna, si realmente lo que están diciendo es, nos conviene porque así no tenemos que hacer ningún cambio transformacional. Esa es la verdad. No hay muchas maneras de darles vueltas, ¿no? Y yo soy muy crítico en ese sentido porque, o sea, si alguien va a ser un líder, si alguien asume una postura de líder, por lo menos tiene que ser responsable de presentar su visión, justificar el por qué toma los diferentes caminos que toma para llevarnos a esa visión. Esa es la idea de la democracia representativa. El problema es que hoy, como tú muy bien lo dijiste, muchos líderes que tienen un interés político mucho más cortoplacista, este populismo idiota del yo lo único que quiero es tener buenos resultados en agrado del pueblo y quiero asegurar para mi partido o para mi grupo las próximas elecciones y puestos de poder, y de encuentro se llevan la estabilidad social. Esa es mi crítica. ¿Tú has tenido la posibilidad de hacer un análisis en esta revisión que has hecho en tu paso por la revisión hacia países como nuestro, como Latinoamérica, de la realidad de Chile? Hoy día estamos en un contexto en el que ha habido relativo control respecto principalmente de los casos fatales de coronavirus, pero ha habido ahora un cambio de discurso por parte del gobierno de pasar a lo que se ha descrito como nueva normalidad, es decir, progresivamente volver a primero los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, sus puestos físicos ya no a través de teletrabajo, en una etapa posterior y muy reciente había un conflicto importante respecto, por ejemplo, al retorno a clases. Hoy día en Chile no estamos en clases en los colegios de manera presencial, sino a través de también educación a distancia, pero el gobierno está impulsando que haya un retorno progresivo a los colegios y ese es el gran debate hoy día, donde hay una enorme oposición a las decisiones del gobierno en ese sentido. Tenemos la posibilidad de hacer una mirada respecto de cómo lo estamos haciendo en ese sentido, en esta lógica más comparativa con el resto de los países, porque a veces uno tiene evaluación de lo que vive uno mirándose el ombligo, pero esta mirada desde arriba, desde la comparación que se ha hecho en otros países en torno a lo que estamos haciendo nosotros, no sé cómo lo has visto tú, que has tenido la posibilidad de conocer. Mira, de hecho, no estoy tan familiarizado, o sea, sinceramente, o sea, sí leo noticias, sí me llegan muchas noticias, me sigue mucha gente de Chile, la verdad es que les agradezco porque me comparten mucha información. Obviamente es difícil emitir un juicio de valor tan específico. La verdad es que me interesó el caso de Chile desde las protestas, desde antes del coronavirus ya empecé como a investigar y tratar de entender lo que estaba pasando. Obviamente hay muchas similitudes entre lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Brasil, pues en el sentido de que ganó una postura ideológica un poco más neoliberal, centro-derecha o un poco de derecha, si quisieras verlo así, y tratando de entender las repercusiones que tiene, ¿no? Pero te soy sincero, yo lo que veo a nivel Latinoamérica, lo que se está viviendo es casi como una primavera latinoamericana. O sea, muy parecido a lo que fue la primavera árabe, hoy lo vemos en una primavera latinoamericana, donde no hay país que esté contento con el performance de la democracia. O sea, más allá de lo que pudiera simbolizar una postura de centro-izquierda, centro-derecha, centro... Porque, a ver, derecha e izquierda no existen, ¿no? O sea, estas posturas que obviamente son mixtas, ¿no? Y pues habría que investigar política pública por política pública para ver cuál es la intención ideológica. Pero me parece interesante el paralelismo que existe entre Chile y Brasil. A mí, en lo personal, me llegaron muchos casos muy dolosos de estudiantes que me decían, de que, oye, ¿sabes qué? Es que, o sea, claro, entiendo el valor de la privatización, el transporte público, logró grandes cosas, mejoró los servicios. Pero me decían, yo me tengo que gastar hasta un 20, un 30% de mi ingreso en transporte público, ¿no? Y eso es algo que no se ve reflejado en el mercado laboral. O sea, no es como que incrementan tus gastos básicos de infraestructura y supervivencia, pero no necesariamente se refleja en un incremento de sueldos. Entonces, eso, pues, complica mucho la vida, crea mucha tensión social que se acumula. Entonces, a fin de cuentas, llegamos a la conclusión que, hoy por hoy, no tenemos ningún modelo que sea la propuesta adecuada. O sea, todos los modelos tienen enormes, enormes áreas de oportunidad, enormes. O sea, tanto los de izquierda como los de derecha. O sea, hay muchas cosas que se tienen que replantear. Lo que me preocupa de lo que dices, y es algo que he escuchado, es esta idea de la nueva normalidad. Eso se llama retrotopía. Retrotopía es mirar al pasado con una perspectiva utópica y decir, ahora nuestro objetivo es regresar a lo que teníamos antes, a esta normalidad, a esta nueva normalidad. Mi punto es que no hay ninguna normalidad a la cual regresar. Si algo nos deberíamos de dar conciencia, es que esa normalidad no era buena. Esa normalidad era buena para muy pocos, muy pocos, y cada vez menos, y cada vez de una manera más injusta. Entonces, yo lo que sugiero realmente a los lectores, a la gente que esté viendo esto, es que abandonemos estas posturas retrotópicas. No hay nada donde regresar. Si algo tenemos que hacer, si algo queda completamente claro en un momento de crisis como estos, es que el modelo económico y el modelo político nos fallaron. Y es algo sumamente fácil de explicar. ¿Cuál es la explicación? Ahora, el costo de la recesión económica va a ser cientos de veces mayor que lo que nos hubiera costado prepararnos para ello. Cientos de veces. Entonces, si el objetivo de la economía es un tema de eficiencia, si es que fuera un tema de eficiencia, nos hubiéramos preparado. Porque hubiéramos contemplado una potencial recesión económica que hubiera salido mucho más cara. Pero ese no es el objetivo del sistema económico. El sistema económico tiene solo un objetivo, que es generar ganancias a corto plazo para los que son dueños de los medios de producción. Entonces, en ese sentido, el sistema falló grandemente. Y el sistema democrático representativo también. Porque las instituciones públicas no están bien fondeadas, no están bien preparadas, no obedecen, no hacen caso a los expertos, no le dan su debido valor a la comunidad académica. Y eso tiene una repercusión sumamente grave, que es un costo moral, un costo de vidas, un costo económico y un costo social. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, primero, rechazar esa idea retrotópica de la nueva normalidad. La nueva normalidad es una mentira. Esta recesión económica la venimos arrastrando desde el 2008 y la pandemia fue conveniente porque la detonó. Pero esto se veía venir, era insostenible. Diego, el discurso que planteas, donde hay un juicio crítico bastante profundo respecto de la forma en que han operado las grandes industrias hasta hoy día, o las grandes empresas hasta hoy día, y el sistema político, uno pudiera entenderlo, si tuviera que ubicarlo en una posición política, como una posición política de izquierda. Y para algunos, con una mirada más fundamentalista, podría decirse casi de extrema izquierda. Pero tú eres un empresario, tú tienes cuatro empresas, has desarrollado tu vida profesional desde el lado de las empresas. Por lo tanto, me gustaría que tú nos compartieras desde qué mirada haces esa crítica. Porque hoy día estamos llenos de estereotipos, como decías tú, la izquierda o la derecha. Y la izquierda o la derecha no existen. Por lo tanto, ¿cómo puede entender que desde la mirada de alguien que ha hecho su vida en las empresas, tenga esta mirada crítica respecto de las empresas? Sí. La crítica la estructuro yo, y te confieso que es un proceso con el que yo también he tenido que hacer paz. Porque, por más que siempre he tenido una postura ideológica muy humanista, muy empático, muy de este sentimiento de... A ver, y creo que justo ayer estaba comentando esto. Hay una frase que de hecho creo que tiene un índole teológica, que es, ¿de qué le sirve al hombre conquistar al mundo si se pierde a sí mismo? Y yo creo que la deberíamos de pensar al revés. ¿De qué le sirve al hombre ganarse a sí mismo si se sacrifica el mundo? ¿Sabes? Y creo que es mucho lo que está pasando hoy día. Es, en nombre del individualismo, de esta hambre voraz, interminable, del hombre de paja darwinista, de somos animales altamente competitivos, y aspiramos al bien individual antes que al bien común, y el mercado es esta gran fuerza reguladora de este animalismo que tenemos. A eso contesto, ve cómo estamos hoy en cuarentena. Nadie extraña un carro nuevo o salir a un restaurante caro. Extrañamos a la gente. Extrañamos los abrazos, la familia, los seres queridos, la convivencia, el humano. Eso es lo que extrañamos. Yo podría entrar teóricamente muy a profundidad de por qué la construcción del comportamiento humano es un hombre de paja en la economía. Y eso es sumamente dañino. Y bajo eso se han construido premisas que son altamente destructivas, no solo para el hombre, sino para el medio ambiente. Y ese es el tipo de cosas que fundamentalmente tenemos que cuestionar. Por otro lado, la izquierda también tiene mucho de dónde criticarse. O sea, como aparato burocrático, son sumamente ineficientes. Si algo ha probado la izquierda es que no sabe gobernar, que la corrupción siempre los acaba agarrando de su lado más débil y se corrompen muy rápido sus ideales que suenan muy bien en papel. Mi propuesta es que, a ver, tenemos que delimitar también dónde están los excesos del capitalismo y dónde están los excesos del modelo neoliberal. Y eso es lo que se tiene que regular. Mi confianza en el modelo capitalista termina en esta premisa completamente absurda de que el mercado se autorregule. No es verdad. Yo soy muy a favor del emprendedor, muy a favor del microempresario, muy a favor de la pequeña y mediana empresa. Donde las cosas empiezan a complicar y se generan los problemas reales es en Las Vegas, en Wall Street, en Nikkei. ¿Sabes? Porque la idea del dinero idealmente es producto, dinero, producto. ¿Sabes? El dinero es un medio representativo de intención. Es, yo tengo un talento, que es mi producto o servicio, lo transformo en dinero para igualarlo a un mercado de oferta y demanda y lo cambio por algo que yo quiera. Comida, zapatos, un viaje, entretenimiento, lo que yo crea. Mientras el mercado funcione así, está muy bien. Yo por eso soy muy a favor del emprendedorismo. O sea, hay muchas oportunidades de generar valor si seguimos con esta lógica. Donde se pervierte este sistema es en un segundo paso, donde se vuelve dinero, producto, dinero. Que es, yo ya tengo dinero acumulado de otras generaciones, de algo que acumulé, compro productos convenientemente para transformarlos en más dinero. Y el dinero se vuelve un fin en sí mismo, que nos lleva al tercer paso, que es la crisis que estamos viviendo hoy en día. Dinero, dinero. Ya no hay producto. El dinero se transforma en más dinero. ¿Cómo? Servicios bancarios y especulación de bolsa. Es, oye, la premisa de la economía es, yo como fabricante quiero gastar lo menos posible, pagarle a mis empleados lo menos posible y a la vez quiero vender lo más caro posible para ganar el más dinero posible. ¿Ok? En mi mundo ideal, yo le pago a mis empleados muy mal para poder ganar mucho con lo que vendo el producto, pero todas las otras empresas tienen que pagar muy bien para que los demás puedan consumir lo que yo estoy vendiendo. El problema es que nadie lo hace y nos hemos mantenido en un sistema donde todo el mundo trata de estirar esta liga lo más posible para tener el diferencial de valor agregado más alto para ganar más dinero y hemos creado a los trabajadores más miserables de la historia. O sea, los sueldos básicos a nivel mundial se han movido de manera marginal las últimas décadas y tenemos más billonarios que nunca. Diego, pero aquí en Chile hay un dicho que es ¿cómo andamos por casa? En el fondo para preguntarte también cómo tú desde tu experiencia de empresario actualmente has tenido que tomar decisiones porque una cosa es la filosofía, el discurso, un poco el pensamiento que tiene uno respecto de cómo hacer las cosas, pero en la práctica hoy día nos están viendo seguramente nos van a ver también microempresarios, emprendedores y dicen ya muy bien, lindo el discurso pero yo necesito mantenerme en pie. En el caso tuyo, en tu rol de empresario, ¿qué decisiones has tomado hoy día que son consecuentes con este discurso que me planteas? Te voy a contestar de dos maneras. Primero, ¿qué he hecho yo en la administración de mis propias empresas? Y segundo, ¿qué le recomiendo a la gente que tiene empresas? Ok. ¿Qué he hecho yo? Primero que nada es trato de ser congruente con mi discurso, no he recortado personal, he pagado todos los sueldos a tiempo y yo me he aguantado mi sueldo. O sea, si se pone fea la cosa, el que primero que se queda sin sueldo soy yo, sin dividendos soy yo. Primero, tengo que cumplir con mis responsabilidades, eso es absoluto. No recortar personal y mi responsabilidad es tratar de seguir generando negocio para las empresas para poder seguir manteniendo mi fuerza de trabajo. Esa es mi manera de poner en hechos mis palabras. El segundo es que lo que hicimos y lo que les recomiendo hacer a todas las empresas es, tan pronto empezó esto de la pandemia, reuní a todo mi equipo de trabajo, tengo la suerte que no es un equipo tan grande, es gente muy inteligente, muy capaz. Tenemos una confianza muy grande, los reuní y dije, a ver, la cosa se va a poner muy fea. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué tanta viabilidad o relevancia tiene lo que hacemos hoy en este contexto de pandemia? Y si no, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, es mentalidad de guerra en el sentido de, oye, durante la Segunda Guerra Mundial las empresas que hacían ollas de presión se pusieron a hacer cascos, ¿sabes? O sea, yo creo que la gente tiene que pensar en, a ver, no tanto en el, ¿sabes? En este pensamiento tonto, fantástico de, ah, en las épocas de crisis es cuando se hacen las grandes fortunas y cómo nos aprovechamos de la miseria colectiva y, ¿sabes? Acumulo dos millones de mascarillas en mi cochera y cuando esté el peor momento más alto de demanda las vendo al 10 veces el precio que es, son unos mercenarios, o sea, que esa gente no son humanos de verdad, ¿no? O sea, en lugar de tener ese pensamiento mezquino, ¿sabes? Mediocre, el pensamiento que debería ser es, a ver, sigue habiendo una dinámica de oferta y demanda. Sí, es verdad, hay mucho menos dinero en flujo, hay mucho menos, mucho menos intercambio, mercantil, ¿ok? Pero tú tienes una capacidad productiva y la gente sigue teniendo necesidades básicas. Si algo nos ha revelado esta crisis es que la economía cuando se regresa al consumo de cosas básicas y fundamentales no se sostiene porque mucha gente nos estaba vendiendo cosas que no necesitábamos y muchas empresas tenían un modelo de negocio superfluo. Entonces, si algo nos sirve esta pandemia, si algo tenemos que hacer en esta pandemia, es ser honestos con nosotros mismos y decir, a ver, yo estaba vendiendo espejitos y estupideces, toca replantearme y ver qué es lo que realmente puedo vender que realmente agrega valor y no depende de una buena campaña de mercadotecnia o de un buen e-commerce o de una modelo guapa en el comercial, o sea, ¿cuáles son las cosas que realmente puedo producir que generan valor para la humanidad? En el caso de tus empresas, tú tienes cuatro, me gustaría que te tomaras del ejemplo de alguna de ellas, de cómo has hecho tú este cambio, de a qué te estabas dedicando hasta ahora con una de esas empresas y qué decisión tomaste para adaptarte en el contexto de lo que tú me explicas. Mira, una sufrió mucho y de manera directa, teníamos una casa de eventos, que es un modelo de negocio que es para casa, es una casa de experiencias, donde lo que estábamos tratando de hacer, digo, muy tontos, ¿no? es como es imposible muchas veces adelantarte tanto al futuro y prepararte para estas cosas. Era un espacio donde nosotros hacíamos eventos del tipo Robin Hood, si quisieras verlo así, o sea, la idea es colaborábamos con grandes marcas y hacíamos eventos gratuitos para que la gente viviera experiencias, ¿no? y vinieras a, no sé, a pasar una noche de gastronomía y una noche de fomento cultural, una noche de debate filosófico, una noche de conferencias sobre el futuro, una noche de degustación, una noche de mixología, entonces era casi como una mezcla entre un cine, un restaurante, un teatro y una casa de eventos, donde los eventos eran gratis y estaban patrocinados por marcas. Este es un modelo de negocio que pensé hace un par de años, ¿no? Viene este tema y es, oye, completamente prohibido, o sea, prohibido, cerrado, o sea, el gobierno estatal llegó y me dijo, no, o sea, los próximos seis meses básicamente no vas a operar. Yo tengo sueldos que pagar, tengo gente, ¿no? Entonces, y tengo un compromiso con resultados que había comprometido y demás, entonces nos tuvimos que reinventar, entonces básicamente la lógica que aplicamos es, la gente ya no puede venir aquí a vivir las experiencias, pero ahora está encerrada en su casa aburrida, entonces vamos a mandar experiencias a sus casas. Entonces lo que hicimos fue diseñar un paquete como algo que llamamos caja de experiencias y lo que hacemos es poner dentro de estas cajas todos los elementos necesarios para que las personas vivan una experiencia en casa. Entonces, aquí por ejemplo el aprendizaje del mundo restaurantero, ¿no? No es lo mismo cuando tú vas a un restaurante con tu novia, con tu esposa, porque una vez a la semana vas a vivir ese momento romántico y está la iluminación, el servicio, la música, los acabados y demás a pedir una pizza en tu casa. O sea, el glamour no viene con la pizza, la experiencia no viene con la pizza. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es decir, oye, ¿qué tal si nosotros en el delivery hiciéramos todo eso social que la gente necesita? Ponemos un juego de mesa, un incienso, una vela, algo para mediar la conversación, un juego de cartas para que puedas interactar con tu esposa y olvidarte de tus hijos 10 minutos, ¿sabes? Entonces tratamos de hacer eso e incluirlo dentro del delivery para que no fuera solo, oye, pues estoy pagando el mismo precio del restaurante, no estás recibiendo ninguno de los beneficios reales, solo la comida, todo lo otro se quedó, en lugar de decir, no, te voy a mandar la experiencia del restaurante dentro de una caja. Entonces esa es una de las estrategias que hicimos y hemos tenido muy buenos resultados. Tú has hecho algunas advertencias respecto de cómo van a empezar a cambiar las relaciones laborales a propósito de lo que llamamos nosotros el teletrabajo o el home office que se ha visto como algo muy positivo que incluso podría quedarse más tiempo que la propia pandemia y que va a poder tener para las empresas una oportunidad incluso de reducir su espacio en metros cuadrados haciendo una suerte de transformación de este trabajador de este empleado a cargo del empleador a eventualmente pasar a esta lógica de un outsourcing de cambiar la relación laboral a ser un trabajador dependiente a un prestador de servicios pero con una serie de beneficios que podrían eliminarse en el camino. Me gustaría que tú me detallaras un poquito respecto a esa advertencia que haces tú de esto que hoy día se ve como algo tan positivo de trabajar en tu casa vas a ahorrar más tiempo etcétera, etcétera vas a estar más cerca de tu familia pero hay ciertas cosas que nos estamos mirando y que me gustaría que tú pudieras compartirlas. Claro. La pregunta que se tiene que hacer la gente aquí es más libertad sí, claro pero ¿para quién? ¿y de hacer qué? ¿ok? Esa es la dificultad de la demanda porque no sé cómo esté la situación de Uber Rapi y este tipo de aplicaciones o el Gig Economy en Chile ¿no? Pero en muchos países hubo mucha resistencia principalmente por lo desregularizado que es ese modelo. De hecho hoy yo creo que se ha normalizado un poco más esta situación pero al principio había una pugna una lucha muy importante entre los taxistas que tenían una regulación enorme con una cantidad de revisiones técnicas al año que no tiene Uber con una necesidad de tener conductores profesionales versus aquellos que no lo son etcétera. Yo creo que el día ya estaba un poco más incerto entre la economía local pero siempre fue bastante resistente al principio y lo terminó regulando la enorme demanda de personas por ese tipo de cosas. Es que una disculpa la verdad es que ese tipo de discursos que le rompe el corazón a mucha gente pero mira cuando Uber se planteó como idea el concepto era tienes tu carro tu carro tiene capacidad ociosa o sea podría estarlo ocupando para generar dinero y no lo tienes parado o no lo usas o sea la premisa era esa transformar tu asset tu fuerza productiva que tenía capacidad ansiosa en una fuente adicional de ingresos ese es el concepto de Uber así se vende Uber es una manera para que tú generes una fuente adicional de ingresos conecta directamente el proveedor de servicios con el cliente a través de una plataforma que se queda con un porcentaje significativo de la ganancia y este es el sueño ahora vamos a analizar cuánta gente realmente cumple con ese perfil de los que trabajan con Uber o Rappi y cuánta gente como es el caso en Estados Unidos que ¿sabes qué? vive a 40 minutos de Los Ángeles no más dos horas de Los Ángeles y todas las semanas se va en su carro a Los Ángeles trabaja todo el día 15 horas al día duerme en su carro se baña en una estación de gasolinera y trabaja todo el día otra vez para no regresar a su casa hasta el fin de semana y muy apenas logran una miseria para continuar viviendo ¿por qué pasa esto? por una serie de cosas primero que nada cuando tú piensas en que una plataforma de estas se queda con un 30% un 20% del margen ¿ok? del valor o del total de la transacción que se hace solo por conectar el cliente con el proveedor ¿ok? por proveerte esta plataforma por tener acceso a los clientes organizarlos tendrías que pensarlo casi como un gasto de mercado técnico muy pocas empresas tienen un 30% de gasto de mercado técnico o de un gasto comercial en sus operaciones el problema es cómo eso te afecta la división entre top line y bottom line ¿no? y cómo ha orillado a la gente a entrar en estos sistemas y después darte cuenta que no pueden salir no pueden salir por una serie de cosas primero trabajar en el gig economy no te da ningún talento nuevo muy poco o sea una vez que tú entras a esto es pues vas a presentar tu currículum o vas a tratar de agarrar otra empresa o vas a tratar de crecer o ser emprendedor ¿qué has aprendido? muy poco muy poco o sea de hecho estás básicamente preparando el camino para que mañana estas empresas saquen vehículos de automanejo o drones y te reemplacen en 15 segundos en 15 segundos y lo peor de todo esto sin ninguna ninguna responsabilidad social económica o pública o sea esta promesa del microempresario de tú es tu carro tú lo usas cuando tú quieras nadie te obliga a usarlo todo el día hazlo cuando puedas hacerlo dedícate a otra cosa estudia en tus tiempos libres usa el tiempo muerto para escuchar podcast empieza un negocio de manera paralela o sea es el sueño que te venden pero es la excepción no es la regla entonces lo que me preocupa principalmente en el tema de home office es a ver mi casa va a ser una bendición que bueno por ellos me da mucho gusto por esta gente pero ellos son la excepción no es la regla porque el problema es que probablemente te van a mandar a tu casa con altísimas exigencias de resultados y tú vas a tener que estar en tu casa primero está el tema de los costos o sea la empresa tiene menos metros menos gastos de amenities menos gastos de servicios menos gastos de seguridad a lo mejor tú te vas a ahorrar algunos gastos ya no vas a tener que gastar gasolina para ir al trabajo ya no vas a tener que comprar ropa para ir a la oficina todo el día vas a comer más seguido en tu casa que pudiera simbolizar un ahorro pero vas a pasar más tiempo en tu casa vas a aumentar tus gastos de servicio vas a aumentar tu cuenta de supermercado o sea esos gastos se trasladan esos gastos se trasladan yo lo que sugeriría es que la gente fuera muy fría muy muy fría hiciera esos cálculos primero con una tabla cuantitativa ¿ok? ¿qué implica para mí esa transacción de costos y gastos? para entender realmente de que oye ¿qué es? ¿cuáles son los nuevos gastos a los que yo me estoy haciendo responsable y cuáles son los ahorros que yo le estoy generando a la empresa ¿ok? y en base a eso tener la discusión más importante de la modernidad la gente no gana proporcional a su talento gana proporcional a su capacidad de negociar y este esta es la realidad la gente gana mal no porque no sepa hacer las cosas o porque no genera valor porque son muy malos negociando y sistemáticamente todas las industrias se han vuelto brillantes y sumamente eficientes en maximizar su ganancia a través de lo que mencioné antes que es pagando lo menos posible por el trabajo de la gente entonces aquí es esta primera etapa la segunda etapa es la etapa cualitativa que es la implicación de ¿qué significa estar en casa todo el día? y con un ejemplo muy rápido queda muy tangible la fragilidad de esta promesa ¿ok? cuando un hombre a través de una empresa es mandado a otro país en estos sistemas que es de expatriados te dicen es que tú vas a ser director de comunicación de esta empresa en otro país y dice ok yo voy pero tengo que llevarme a mi esposa y a mis dos hijos y la empresa dice ok va te pago llévate a tu esposa y a tus dos hijos ¿por qué? porque la empresa entiende que la mujer que está en casa cuidando de los dos hijos es parte importante de que el hombre pueda ir al trabajo a desarrollar sus actividades todo el día ¿ok? normalmente cuando una mujer es mandada a otro país para realizar actividades similares y la mujer dice oye yo tengo que llevar a mi empleada doméstica para que sea a cargo de mis hijos la empresa dice no nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de ese gasto ese gasto es tuyo ¿ok? ese es el mismo tipo de dilemas a los que nos vamos a enfrentar que van a ser tan difíciles de medir si nos quedamos en casa ¿cuáles son los costos implícitos de tu estilo de vida que vas a tener que subdiciar de manera financiera económica y psicológica para poder realizar todavía tus actividades y tu performance laboral y esta discusión es la que todavía no entendemos por eso me preocupa que se haga de una manera tan repentina porque va a ser sumamente irresponsable y después las consecuencias igual que nos pasó con la cuarentena van a ser más caras que la preparación Diego que habíamos quedado al principio con el compromiso que tengo a contar qué significa ser un diseñador de alimentos qué es un diseñador de alimentos que parece un concepto tú eres diseñador industrial y uno asocia el diseño industrial al diseño de artículos de cosas de envases para alimentos pero diseñador de alimentos no quiero terminar esta conversación sin preguntarte esto para que tú me puedas contar y me puedas explicar con gusto mi obsesión a través de la idea del diseño de alimentos es entender la relación entre el ser humano y la comida es por qué comemos lo que comemos cómo deberíamos de comer qué papel debería de jugar la industria y cuál debería ser nuestra visión a futuro de esta relación entre el humano y el alimento porque mi premisa hoy es que nuestra relación con la comida es sumamente perversa es perversa e insostenible porque nos estamos acabando los recursos y estamos generando obesidad y enfermedad a costo de qué a costo de entretenimiento entonces esa relación no funciona entonces ser un diseñador de comida y la verdad es que creo que dejé muy atrás la idea de que es el diseño per se porque obviamente la parte estética no es tan importante la parte lúdica es menos importante a mí lo que me interesa más es entender esa dinámica entender cómo esa dinámica moldea y es a la vez moldeada por los mercados por las políticas públicas por los comportamientos individuales por los comportamientos sociales y tener una premisa o sea una intención qué debería de pasar no es qué está pasando qué debería de pasar eso para mí es ser un diseñador de alimentos te quiero agradecer la posibilidad de conversar Diego porque ha sido muy interesante esta conversación desde una perspectiva distinta el coronavirus no instaló forzosamente en una crisis nosotros en Chile ya veníamos de una crisis social una crisis que está suspendida no está terminada seguramente cuando pase todo el efecto de esta pandemia vamos a volver a discutir no solo de nueva constitución sino además de más justicia social y un largo etcétera que nos quedó en pausa relativamente en pausa pero yo diría en general en pausa cuando se inician todos estos planes destinados a controlar la pandemia por lo tanto sentarnos a discutir acerca de esto ya que estamos muchos de ellos en casa con una posibilidad de invertir en sentarse a conversar o escuchar conversaciones para mí ha sido un aporte muy importante la posibilidad de conversar contigo y antes de concluir quienes no te conocen que tú puedas entregar cuáles son aquellos lugares donde se pueden encontrar en redes sociales en información donde tú desarrollas un poco más estas temáticas y que pudiera ser interesante para muchas personas que quizás no te conocían y que ahora van a empezar a conocerte vale primero que nada Claudio te agradezco igualmente el espacio la invitación la conversación muy amena muy agradable preguntas muy pertinentes muy atinadas para guiar el tema en verdad te agradezco mucho para la gente que me quiera seguir estoy como Diego Rusarín así como aparece mi nombre con doble Z estoy en prácticamente todas las redes sociales Twitter Instagram YouTube dependiendo del tipo de formato que les guste les recomiendo diferentes redes sociales en Twitter es más como para discusiones tontas y parece como escribir en el baño de una gasolinera Twitter 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 ¿no? en Instagram en Instagram es más como contenido un poco más casual formatos más cortos videos más pequeños y en YouTube es donde tengo mis videos más didácticos debates un poco más largo en formato como de revista entrevistas de una hora hora y media dos horas conversaciones con otros expertos otros líderes de opinión donde trato de debatir y entrar un poco más a profundidad en los diferentes temas ¿no? ahí pronto voy a estar sacando otras plataformas les mantengo avisados y lo último que te pediría Claudio si se puede que me compartieras este video esta entrevista yo también para poder compartirla con mi gente por supuesto así va a ser se lo voy a enviar así para que tengamos la posibilidad de compartir con muchas más personas este diálogo que hemos tenido así que muchas muchas gracias por esta conversación y que te vaya muy bien al revés te agradezco mucho que tengas buen día tú también gracias gracias